¿Qué tal sister? Hey Mr. Duke MBC ¿Qué tal récord? Dios lo quiera y sé que él lo quiere A pesar de todo hay algo que no me entretiene Tal vez no soy tan grande o no tengo lo que usted tiene Y no es para que se ofenda, aunque mal le suene Reconoceré yo, pero me sobra intelecto Y aunque yo sea pobre la correa del pantalón hoy me apeto La vida es una sola y se vive En concreto las bandas blancas se engordan con el tiempo Dime si esto no es cierto Me llaman mentiroso cuando gozo en mi apogeo Y ahora veo, es que piedra en el zapato Seré yo pa' su cogeo, el ausente reo Aquí estamos creciendo, esto es puro y siniestro Siendo un empleado del mundo y su legado Trabajando para otros, viendo crecer su negocio Ese no es mi ocio y mi deseo es ser el ser Que siempre creo que seré O más bien creceré, envejeceré Pero así te recordaré de dónde fue que salí De dónde yo llegué, represento Urbain Producto MBC Hey, represento Urbain Producto MBC Solo el tiempo dirá quién de los dos estaría mal Y con palabras ataría el serial, mata la que promesas Esa será la razón y la fiedad que argome en tu corazón Pero mi don es ignorarte, no tengo que nombrarte Animal de dos patas, despiadado, caminante No tuviste compasión y mi canción no es pa' arruinarte Pero sí para enseñarte Que no tengo dos caras, ni tampoco soy farsante Doy gracias a Dios, porque por ello respiro Te puse en mi camino pa' enseñarme a seguir vivo Pues esta es la respuesta, callarte será la meta Como el rey de España, el señor Chávez le supo cerrar la agenda Agradezco a mi padre, a mi madre y mis hermanos Hasta dos años a mi lado y sé que no me han olvidado Este es el grande legado de lo que me han enseñado Pues no soy un delincuente ni un malandro Pero ando azotando a los que mal están hablando ¿Qué tienen que decir? Con gusto le respondo con un rabi sin herir Y sus malas palabras voy dispuesto a corregir ¡Gracias! 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 Gracias.